Cuando me vine del norte También me cargué un quesillo charqui de carne de oveja Y un yuyita sapo macho para aventar a las pedas Un ponchito todilacha regalo de mamba vieja Se me metió en las alforjas como si fuera una queja Caramba que traje mucho cuando me vine del norte Que el viento me castiga para sentirme tan pobre Cargué con todos los sueños, traje canciones del monte El murmullo del arroyo y el suspirar de mis noches El grito de mis paisanos nacido entre los rigores Porque al que es hijo del cerro siempre le sobran dolores El beso de mamá vieja su mano puesta en un nombre Como paño en los vencidos que va llorando en adiós Caramba que traje mucho cuando me vine del norte Que el viento me castigaron para sentirme tan pobre